Música Como podemos ver es un niño que está saliendo del hospital, estaba ingresado, no lo pudieron atender y ahora deciden llevarlo a la iglesia para atenderlo allá en la iglesia y luchar con el supuesto demonio que lleva dentro del niño Un grupo de evangélicos lucha por reprender a un demonio que tiene adentro un niño menor de edad para ver si lo pueden sanar Te divilitas ahora y te vas por pie Te divilitas ahora Pegados como te leones Vigantes, principados Y potestades ahora Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria La quemando ahora, la cabecita La vivica ahora en el nombre de Jesús Es una derrotada ahora, está derrotada en el nombre de Jesús ¡Quema Jesús! ¡Chema Jesus! El padre bendito, venga esperando Señor Venga honor Señor Jesús No, si nadie lo está agarrando.